Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Pues sí, después de bastantes meses sin tocar el género de la salsa, hoy vamos a retomarla, y vamos a retomarla con otro de los que, según me habéis comentado en Twitter en su día, en un post que creo que tenía ya más de un año y medio, pues Rubén Blades, que era también uno de los iconos del género. Hicimos análisis de Richie Ray con Bobby Cruz, hicimos un análisis también de Willy Colón, y hoy vamos a hacer pues Rubén Blades, que me consta por ahí que también ha colaborado varios discos con Willy Colón. Y además acabo de darme cuenta aquí al entrar en Wikipedia que es panameño, es decir, que va a ser el primer análisis de un artista panameño en el canal. Voy a contextualizar un poquito, a ver, Rubén Blades, nacido en Panamá, en la ciudad de Panamá, en el 48, es un cantautor, músico, actor, abogado, político y activista panameño. Madre mía, este hombre que no ha hecho en su vida. Ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York. O sea, parece que todos tienen algún tipo de relación ahí con Nueva York. Sus discos más exitosos los realizó junto a Willy Colón, fíjate, para el sello discográfico Fania, durante el boom de la salsa. Su estilo ha sido calificado como salsa intelectual. Salsa intelectual. Supongo que será porque en lo que se refiere a la lírica, pues tendrá ahí un trasfondo de bastante peso. Y en muchos países se le conoce como el poeta de la salsa. Sus canciones han alcanzado gran popularidad y es considerado uno de los cantautores más exitosos y prolíficos de Latinoamérica. Casi nada, ¿eh? Porque hacer esa declaración, sabiendo lo vastísimo que es el universo musical de Latinoamérica, pues estamos hablando de un grande. Y sin ir más lejos, desde la década de los 70 hasta la actualidad, ha grabado más de 20 álbumes y ha participado como invitado en más de 15 grabaciones con artistas de distintos géneros y tendencias. En reconocimiento de su labor, ha recibido 13 premios Grammy. Ha incursionado en el cine participando como actor en diversas producciones, tanto de Hollywood como del cine independiente. Y en el 94 participó en las elecciones de su país, en las que quedó en tercer lugar, con el 20% de los votos de entre 7 candidatos. Madre mía, qué barbaridad. Me estoy intentando poner en la piel de Rubén Blades por unos minutos y yo desde luego estaría estresadísimo. Y bueno, volviendo ya a lo que nos toca, ¿no? A lo que es escuchar por primera vez el artista y dar mis impresiones. Recuerdo que cuando hice el post este en Twitter, es que no lo voy ni a buscar porque es tan antiguo que va a ser muy difícil de encontrar a día de hoy. A mí me suenan, cuando me meto aquí en Spotify, me suena muchísimo la de Pedro Navaja y Amor y Control. Esas dos, bueno, Color Esperanza es una canción que yo creo que todos en el planeta conocemos para bien o para mal. Pero esas de Pedro Navaja y Amor y Control me las recomendasteis muchísimo en los comentarios de Twitter. Así que si os parece, vamos a escuchar Pedro Navaja, que simplemente ya el nombre me llama bastante la atención. Y a ver qué tal, ya sabes que por temas de copyright, más de 7 segundos no puedo poner de música seguida, así que iremos comentando sobre la marcha. Por cierto, antes de darle al play, perdón, vamos a ver de qué año es este disco. Este disco es de su álbum Siembra, que de hecho es un álbum con Willy Colón, y es del 78. O sea que sí, de hecho me he metido aquí, en Wikipedia, en lo que es la canción Pedro Navaja y es una canción de salsa compuesta por el músico panameño Rubén Blades, o sea que el compositor es Rubén Blades, e interpretada por él mismo junto con Willy Colón. Vale, o sea que vamos a tener entonces un 2x1. Que de hecho recuerdo que en el análisis que hicimos de Willy Colón, que fue... sí, talento de televisión, exactamente. Pues recuerdo que cuando hice este análisis, decidí hacer el análisis de esta canción, pues hubo bastante decepción en los comentarios porque decían que es una canción muy comercial que no representa realmente la esencia de Willy Colón. Así que pues mira, haciendo Pedro Navaja, vamos a quitarnos esa espinita de la mala elección que tuve en ese análisis y así pues matamos dos pájaras de un tiro, ¿no? A Willy Colón y a Rubén Blades con un tema que yo creo que es bastante querido por el público salsero. Y además si la recomendáis vosotros, que conocéis bien al género y a los artistas, pues me fío mucho más de vosotros que de un número. Lo dicho, Pedro Navaja, 1978, y suena tal que así. Madre mía, oye, pues, ojo, cuidado que esto es serio. Me ha descolocado bastante, estaba, o sea, ha empezado que he dicho en plan de guau, aquí hay ambiente fusión jazzero incluso. O sea, se ve que es una salsa de gama alta, por así decir, ¿no? Con buenos músicos y con un nivel de composición alto. Lo que decía que me descolocaba un poco es de repente ese coche de policía que aparece por ahí. Supongo que algo tendrá que ver con lo que diga la letra, ¿no? En lo que a musical se refiere, pues, está ahí, por supuesto, la clave, que nos dice ya de primeras, oye, estamos aquí en una salsa. Y me gusta especialmente el tempo, porque no es ni demasiado lenta ni demasiado rápida, ¿no? Sí, me parece un tempo que no es ni demasiado acelerado para hacer una salsa de estas que son súper frenéticas, ni tampoco demasiado lento para que se haga pachón. No sé, de momento me parece todo muy, muy interesante. Y bueno, y esos vientos del principio me han dejado loco. Vamos a seguir escuchando a ver. Además, hay ahí unos acordes en el piano. O sea, ya de por sí, los vientos están haciendo una armonización entre ellos maravillosa. Pero es todo como muy de suspense, ¿no? Parece una película de suspense. Y ya con eso, con el rollo de la sirena del coche de policía, pues, ya ni te cuento. Pero eso, el tema de los acordes de piano, parece enteramente que estás en una película. Y es que, de hecho, me da a mí la sensación, por lo poquito que he escuchado hasta ahora, que el tema está en modo lidio, en do lidio. Pero con el séptimo grado bemol. O sea, con el séptimo grado disminuido un semitono. Entonces, es exactamente el mismo tipo de escala que tiene la canción de Los Simpsons. Vamos a seguir escuchando a ver qué tal. Ahí ya, desde luego, el lidio B7 se lo han cargado. Efectivamente, ahí han dado el séptimo grado normal, por lo cual estaríamos en modo lidio. Pero sí, ahí están jugando con modos. Una ida y vuelta de modos bastante interesante. Se ve aquí que el señor Rubén Blades tiene un coco musical importante. Oh, qué bonita figura rítmica ahí. Además, está tocado de forma, esas congas están tocadas, pero en modo piano. O sea, súper suavecito todo. Muy, muy, muy dulce. Es curioso porque eso, la intro ha sido toda bastante cargada de dramatismo, ¿no? Con esa sirena, con ese cambio de modo lidio B7 a lidio natural. Y de repente, hay un parón y esas congas ahí que dices tú, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar algo. Pero no sé qué. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Me encanta que cante, o sea, que haga ya la melodía sin nada de armonía. Única y exclusivamente percusión. Y además es que no sabemos ni en qué tonalidad está porque si yo le meto un... Supuestamente estábamos en do lidio. Si yo le meto un do mayor, la cora de do mayor, a esa melodía quedará bien porque lo mismo ha modulado y no lo sabemos. por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Sí, entra, ¿no? Hace... Pero claro, como no hay armonía, lo mismo, eso puede estar hecho sobre un la para que sea todo más triste y hemos pasado al relativo menor. No lo sabemos, a ver con qué nos sorprende, tengo mucha curiosidad. Las manos siempre en los bolsillos de su... ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Está haciendo muchísimas cosas que te tienes que imaginar en tu cabeza, ¿no? Na, 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 na... Me encantaría sacarle aquí a estos unos acordes sin saber lo que va a pasar para que de repente salga lo que él ha pensado, ¿no? Porque yo puedo interpretarlo con una armonía en mi cabeza, pero después, cuando empiece el tema con los acordes, sea algo 100% diferente. O sea, claro, no me voy a poner aquí a inventar unos acordes porque me van a dar las tantas. Y esto tampoco se trata de aquí de una paja mental de mi cabeza, sino de un análisis musical, así que a ver si empieza algo de música. Pero vamos, muy guay, muy guay. A ver qué pasa. Seguimos sin tener nada de información de armonía, pero se van añadiendo elementos percusivos. Lo que sí que no sé decir es si el que está cantando primero es Willy Colón o Rubén Blades porque no tengo diferenciados sus timbres. A ver si lo puedo buscar aquí en Wikipedia. Ah, mira, aquí en Wikipedia acabo de leer que la canción sirvió como base para la película del mismo nombre. O sea, hay una película que se llama Pedro Navaja del 84. Y un año después de esa película Rubén Blades compuso Sorpresas que es como la segunda parte de la canción. Qué guay, o sea, que esto es un thriller policiaco parece enteramente, ¿no? La canción. Qué pena que por aquí no me venga en plan de esta parte la canta este, esta parte la canta el otro. Pero bueno, ya está. Le doy a play, no puedo hacer otra cosa. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. O sea, eso imagínate. Lentes oscuros pa' que no sepa qué está mirando. Eso podría interpretarse como Lentes oscuros pa' que no sepa qué está mirando. Por ejemplo, pero es que pueden ser mil millones de cosas. Esto lo he hecho yo en mayor. Pero si lo hago en menor, por ejemplo, Lentes oscuros pa' que no sepa. O sea, aquí, por ejemplo, si lo hago en menor en el relativo menor de do, estaríamos en la menor. Pero con esa nota que da él Lentes oscuros pa' que no se... Eso es un do sostenido. Es decir, que si estábamos en la menor, de repente tengo que hacer un préstamo modal a la mayor. Lentes oscuros pa' que no sepa. Pero eso seguro que no es porque sería ya demasiado enrevesado. En fin, vete tú a saber. A ver si me tengo acordes que estoy muy impaciente. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo... Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Realmente es una armonía muy, 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 muy salsera, ¿no? Con ese tumbado en el bajo. Sí, básicamente está metiendo un do mayor, la mayor, re mayor y un... Creo que es sol mayor, ¿no? No, o sea, sería... Creo que es eso. A ver, otra vueltita. Claro, o sea, sí. Al final es una mezcla de las cosas que hice antes. Bueno, no, realmente no. Es lo primero que hice. Es un do mayor. Lo que pasa es que yo aquí estaba dando en el bajo el do sostenido, pero claro, realmente tendría que haber dado un la, ¿no? Para entender que simplemente es un la mayor. Y estaba dando yo también la séptima, por tanto. El re era bastante intuitivo que estaba ahí. Y después ya, la última nota que creo que ha dado un sol. O sea, que al final no es tan enigmático como te lo podrías imaginar, ¿no? Lo que pasa es que contribuye mucho el hecho de no dar armonía para que te genere ese suspense, esa expectación. Ahí han hecho una pequeña transposición, ¿no? Y además es guapo porque entran de repente antes de la transposición unos vientos que te dicen cuidado que va a pasar algo. Y creo que es la misma armonía pero eso, subida un poquito de tono. Todo muy contenido, ¿eh? No es como otras salsas que he escuchado que es todo a full, todo el mundo arriba, ¿no? Aquí hay muchísima dinámica tanto en voz como en instrumentos. Y además, la voz también me llama mucho la atención que la melodía suele ser con saltos de intervalo bastante altos, ¿no? Ese salto no es como la primera melodía que se te venga a la cabeza sino que está ahí elaborada. Fijaos en este arreglo que mete el piano más adelante que está muy, muy, muy chulo. No sé muy bien qué es lo que ha dicho la letra pero me da la sensación de que ese arreglo de piano tiene algo que ver con lo que acaba de decir. A ver si lo puedo escuchar bien. No me entero bien de lo que dice pero me da a mí la sensación de que es un guiño a lo que acaba de decir. Y es que realmente es eso. Es como todo muy cinematográfico, ¿no? Mi mayor sería ahora la tonalidad. Son solamente los vientos. Parece dos voces solamente, ¿no? Yo creo que sí, que hay una a la izquierda y otra a la derecha. Creo que la trompeta tiene sordina, me parece. Pero creo que son solamente dos. Fíjate tú que parece completamente que hay muchos más vientos pero si te concentras creo que solo hay dos. Son dos solamente pero llenan un montón. Esa ya es otra persona, no sé la misma que antes. Habla como vacilando, ¿no? La voz que hemos escuchado hasta ahora yo creo que sí me recuerda más a lo del tema que hicimos la otra vez. Puede ser que lo que ya hemos escuchado hasta ahora era Willy Golón y ahora ya este que habla como más desadado sea Rubén Blades. No lo sé si es uno u otro pero ahí sí se nota que hay dos personas diferentes. No creo, creo. Lo mismo me equivoco a lo bestia pero me da a mí esa sensación. Ojo, ojo a este cambiazo aquí que hacen como una cadencia reventada, rota pero destrozada. Buenísimo ese arreglo. Han destrozado la armonía por un segundo y de repente entran ahí y se han escuchado algún tipo de coro, ¿no? Parece que van a entrar coristas de atrás. No sé si serán a lo mejor los vientos o los mismos que llevan la percusión que se ponen a portar encima, ¿no? Que se ve que va a hacer algo como más me lo digo algo más que te entra fácil en la cabeza, creo, ¿no? Porque si lo hacen en coro supongo que será para que tú respondas cantando a la vez con ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjate, fíjate es que es una escalera el tema es una escalera o una cuesta arriba cada vez se va haciendo más salsero, ¿no? Porque empezaba todo con un ambiente ahí un poquillo ambiguo pero conforme vas avanzando se está convirtiendo en una salsa pura y dura porque es que, fíjate Incluso la tesitura en la que está cantando es muchísimo más alta el timbre ya le cambia porque está por arriba entonces tiene ese timbre como seco pero con mucho ataque y encima con preguntas y respuestas entre la voz principal y el coro. Episodio de jazz y ahí hay un ruido de fondo que parece no sé si es que es un coche que está ahí frenando ni idea de lo que está ahí de fondo pero vamos un episodio de salsa jazzera brutal ¡Qué sabroso! Joder, macho esto está al nivel de sonido bestial, ¿eh? Fíjate y es que el tema es de dura siete minutos y medio por eso estoy intentándole para adelante porque si no este video va a durar siete años La vida te da sorpresa sorpresa te da la vida Sí, esto se podría entender entonces como el estribillo es lo único así un poquito más easy listening por así llamarlo es algo que se te queda en la cabeza del tirón La vida te da sorpresa sorpresa te da la vida También igual con muchos saltos y además muy entrecortado En la ciudad de Nueva York dos personas fueron Fíjate meten de repente el motivo principal de la canción bueno, el principal tampoco porque no es algo que haya salido muchas veces pero meten la intro la melodía esa de la intro que era otra vez película de suspense lo meten justo al final para acabar Se escucha ahí pues eso como las noticias un comentarista de noticias diciendo que han encontrado un cuerpo sin vida esto sería para verte tranquilamente la letra y enterarte de que va la película bueno, amigos míos y hasta aquí el análisis del día de hoy la verdad es que es una canción que me ha gustado muchísimo mucho, mucho déjate ahí un buen like para que haya más salsa en el canal que no se quede ahí olvidada comentaros que hace un par de días y es por eso que he querido retomar la salsa recibí un email del que parece ser el propio Richie Ray desde su email personal porque acaba de sacar un tema nuevo creo o un disco nuevo y me mandaba uno de sus singles que se llama No se que de abeja y me agradecía pues el análisis que hice de sonido bestial no sé si es una cuenta real o no pero tenía toda la pinta de que sí que lo era así que bueno en ese sentido contento aunque también debo decir que los dos análisis de salsa que he hecho me lo han desmonetizado en cuestión de días pero bueno aquí estamos ya sabéis que en la descripción tienes un link a mi Patreon para que me puedas apoyar a seguir haciendo este tipo de contenido y bueno y sin nada más que añadir comentarte que me sigas en mis redes sociales y que nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo Bye y acuéstate y acuéstate levántate apágalo apágalo